Finalmente, el canal RCN estrenó una de sus producciones más importantes tras finalizar su programa Insignia Masterchef. Se trata de la novela Rigo, inspirada en el libro de Andrés López. Esta producción es una gran muestra de la calidad que tiene el canal, y es que no escatimamos en gastos, no solo con las locaciones, sino también con el gran elenco que encontraron. Son varios los no reconocidos de la televisión nacional que se unieron a este gran proyecto, entre ellos se encuentran Robinson Díaz, Ana María Estupiñal, Juan Pablo Urrego, quien es el protagonista entre los actores de Rigo, pero según se ha sabido, no solo él estuvo detrás de este papel, otro actor le montó una dura competencia al Paisa. Si bien Juan Pablo Urrego fue quien logró llevarse el casting, no fue el único que participó por este papel. Recientemente, el programa Buen Día Colombia estuvo Jerónimo Cantillo, ese joven actor hace parte de los actores de Rigo. El hombre es el encargado de darle vida a uno de los novios de Michel Durango, su personaje es Ricardo Monsalve y será clave en la historia. Sin embargo, durante su paso por el programa reveló algo totalmente inesperado. Según Jaramillo Cantillo, él también decidió participar en el papel de Rigo, eso sí, estaba seguro de que no se lo llevaría al compartir con Juan Pablo Urrego. Aún así, su talento le devalió para convertirse en otro de los actores de Rigo, además confesó que a pesar de ser bien costeño logró un acento Paisa impecable.